Música Pues amigos, me encuentro con Vanessa Salcido, a quien me da mucho gusto presentarles porque es una persona que sabe mucho de nutrición. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, buenos días, Pati. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, siempre con información muy importante que decirnos. Y hoy nos vas a platicar del plato del buen comer. Sí, el plato del bien comer. Del bien comer. Es una herramienta que se utiliza para dar orientación alimentaria y lo que hace es que divide a los alimentos en tres diferentes grupos y de esa manera los podemos balancear de una manera más fácil. ¿Cuáles son esos tres grupos? Los tres grupos de alimentos son verduras y frutas, cereales y tubérculos, productos de origen animal y leguminosos. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo saber en qué proporción puedo o debo de comer esos alimentos? Sí, en lo que hace el plato del bien comer es que es una herramienta visual, entonces es como si estuvieras viendo un plato y entonces te dice que de frutas y verduras tienes que comer muchas. De cereales y tubérculos suficientes es una parte del plato y de productos de origen animal y leguminosas, pues pocos. ¿Tiene que ver el color de cada uno de ellos? Sí, también hay una manera de clasificar el plato a través de los colores. El color verde es el grupo de las verduras y las frutas, el color amarillo es de los cereales y el color morado es de los productos de origen animal y leguminosas. Ahorita que se están de moda, bueno, no de moda, no sé, como que hay mucha controversia, por ejemplo, con lo del pollo, el huevo, ¿ustedes recomiendan comer, por ejemplo, el huevo diario, sino, por qué? Sí, hay mucha controversia alrededor del huevo, hay muchos mitos, porque dicen que el huevo es muy alto en colesterol, sí, el huevo tiene colesterol, sin embargo, es un alimento altamente nutritivo, tiene muchísimos nutrientes como son el hierro, la vitamina A, la luteína, tiene albúmina, que es proteína del huevo y es un alimento que se puede comer diariamente, de hecho, la Asociación Americana de Nutrición y Dietética lo recomienda, puedes poder comer un huevo al día. Tú me mencionabas que tiene vitamina A, ¿para qué sirve la vitamina A? Bueno, la vitamina A tiene muchas funciones, su principal función es que ayuda a la vista, también ayuda a nuestro sistema inmunológico y cuando tenemos deficiencia de vitamina A, por ejemplo, tenemos problemas de la vista, una deficiencia se llama ceguera nocturna y, bueno, con la vitamina A podemos asegurar que nuestra visión, pues, sea saludable. Y en cuanto al pollo, ¿qué me podrías hacer de la carne de pollo? El pollo también a su vez es un alimento altamente nutritivo, es un alimento que nos aporta principalmente proteínas y es un alimento muy versátil, es un producto de origen animal que sí se le han también hecho varios mitos alrededor, porque se piensa que para los pollos hay que inyectarles hormona de crecimiento y eso ha traído problemas de obesidad en las niñas, en los adolescentes que se desarrollan más rápido, pero no, los pollos no se inyectan con hormona de crecimiento, entonces más bien la alimentación que se le da que hace que los pollos crezcan, que alcancen, pues, su crecimiento mayor a los 49 días y, bueno, pues, los alimentan con granos, con sorbo, maíz y es principalmente la alimentación de los pollos. Lo que ayuda al crecimiento, desde luego, de los animales. En cuanto a verduras, tú me estabas platicando de los colores que debe de haber en el plato, ¿hay alguna manera especial de combinar, por ejemplo, las frutas con las verduras, los colores, o no importa, o nada más es la cantidad? Bueno, sí, la cantidad, como te decía, de verduras y de frutas debemos de comer mucho, entonces nuestro plato se debe de beber principalmente, casi la mitad del plato lleno de verduras, a lo mejor puedes también una fruta como de postre o al empezar la comida, de cereales y tubérculos como son el arroz, la papa, la tortilla, debes de comer suficientes, debe de ser a lo mejor dos cuartos de tu plato y luego vienen las proteínas o los productos de origen animal, como la carne, el pollo, el pescado, y entonces de esa manera, por eso es una herramienta visual, porque tú puedes ver tu plato y siempre debes de ver que las verduras deben de ocupar por lo menos la mitad del plato. Oye, Vanessa, qué interesante todo lo que me estás platicando, pero yo creo que la gente que nos está viendo de repente nos quiere hacer alguna pregunta, algo, ¿tienes algún correo que nos pudieras dar por si la gente quiere pedir más información o necesita el gráfico del plato? ¿No sé, podemos hacer el correo? Sí, claro que sí. Bueno, como decías, yo trabajo para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, mi correo es vanessa.salcido.usla.gov No se preocupen porque ahí va a pasar el correo de Vanessa, está muy largo, no se preocupen para que ustedes lo puedan anotar. Sí, está muy bien. Entonces vos, oye, porque siempre es muy interesante y muy importante saber, ¿no? O sea, porque hacemos a lo mejor malas combinaciones y eso es lo que nos impide bajar o que no estemos bien alimentados, porque incluso antes creíamos que las personas que estaban más llenitas estaban muy bien alimentadas y resulta que... Bueno, sí, en México tenemos un grande problema de obesidad, obesidad en los niños, entonces mucho tiene que ver la combinación de los alimentos y también las cantidades, ¿no? La porción es muy importante, cuánto comemos de cada alimento y lo ideal es que en cada comida incluyamos un alimento de cada grupo del plato del bien comer para así asegurarnos que estamos también obteniendo todos los nutrientes que necesitamos diariamente. ¿Algún otro consejo que le puedas dar a la gente de cocinando con...? Pues, bueno, pues comen saludablemente y también tomen mucha agua y hagan ejercicio. ¿Tienen ustedes alguna página donde les puedan dar más información? Sí, tenemos una página de internet, esta es www.mexico-usla.com Pues ahí lo tienen, amigos, la verdad es que siempre es un placer tener aquí a Vanessa con nosotros, siempre nos das datos muy interesantes y aprendemos sobre los diferentes alimentos que existen en el mercado, incluso hasta por temporadas, que eso es bien importante, ¿no?, saberlo. Yo no sabía lo de la vitamina, mira qué interesante, y bueno, pues ya sabemos ahora por qué el crecimiento de los pollos es también más rápido y crece más, ¿no? Sí, pues muchas gracias por la invitación y bueno, me gusta mucho tu programa, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, Vanessa. El tiempo aquí es rapidísimo, se nos acaba de volada, pero nos vamos a ver pronto en otra emisión más de Cocinando con aquí en KW Televisión. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a ti. Nos estaré volviendo pronto. Sí, claro que sí, gracias. 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 Gracias.